Un adolescente fue asesinado el último 1 de enero. El crimen ocurrió en el sector Villa Marina, distrito de Salaberry. Este crimen ha conmocionado a toda la población de la zona, porque fue un padre quien acabó con la vida de su propio hijo, cuando el adolescente salió en defensa de su madre, la cual era buscada por el ex conviviente de esta para quitarle la vida. El menor fallecido limpiaba parabrisas en los semáforos y, según su madre, su expareja y padre del muchacho lo apuñaló en la espalda cuando trató de detenerlo, ya que el homicida fue en busca de ella para cuchillarla apenas llegó el año nuevo. Según declaraciones, el sujeto había purgado cinco años de prisión en Venezuela, pero sus hijos lo trajeron a Perú para que se reencuentre con la familia, pues el asesino aseguraba que había cambiado. La mujer agregó que el sujeto la tenía amenazada de muerte y siempre la maltrató, y hasta le disparó en la pierna. Ella pide a las autoridades que capturen al prófugo victimario y pague por lo que hizo. Mientras tanto, la Divincry está a cargo de las pesquisas.